Me dejó el balón ahí para que saliera, hay algunos problemas entre Walco de Iván Olivares, serios problemas allí, algo que no debe ocurrir entre dos integrantes de la Selección Nacional, restan 11 segundos para terminar el partido. Sí, ahí vemos una situación que desde aquí es difícil de buscar, porque no se sabe qué le diría a Walco, qué le diría a Iván, y te cambiaron en una cachetada ahí, pero con una buena actitud.